Muy bien, y de San Carlos de Bariloche, de la zona cordillerana que tanto hablábamos y del Bolsón que tanto hablábamos hace algunos minutitos con la temporada de verano nos vamos a uno de los eventos más importantes que tiene la provincia el promotor del Enviga, Carlos Snaimon, que está en contacto con nosotros Carlos, buenas tardes, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bueno, muy feliz la verdad, muchas gracias por este contacto estamos aquí en el Bolsón, en el lanzamiento de lo que es Enviga Bienestar la antesala de lo que va a ser este 24, 25 y 26 de noviembre aquí en la Comarca Andina, estamos muy contentos de estar hoy con emprendedores, productores, cocineros, presentándoles platos diferentes propuestas gastronómicas, justamente para la prensa local y toda la prensa que se ha acercado de la región así que bueno, muy felices y al mismo tiempo comprometidos para que este encuentro internacional realmente sea un éxito Carlos, mucho trabajo, obviamente este Enviga que lleva adelante una nueva edición y como protagonista la cordillera rionegrina, ¿no? Sí, otra vez Río Negro, otra vez la Comarca Andina bueno, la verdad que muy felices de poder seguir potenciándola más de 50 chefs de diferentes países, tres delegaciones se van a acercar a esta región de Costa Rica, de Chile y de Perú al mismo tiempo medios de comunicación de diferentes lugares también son 70 invitados y el recorrido va a ser de 400 kilómetros estoy justo con los protagonistas, un poco los que han preparado este menú el día de hoy, así que no sé si los podemos conocer vos me dirás Bien, bien, Carlos, se ve espectacular, se escucha de 10 así que ahí te dejamos y empezamos a conocer algunos protagonistas de este Enviga que ya está en marcha Bueno, acá estamos con Martín, preséntese, no, no hace falta ¿Está bien? Ahí, mirá acá Buenas tardes, mi nombre es Martín Ritson Martínez oriundo acá de la ciudad del Bolsón, de la comarca bueno, muy emocionado, contento porque primera vez que Enviga se presenta en la comarca así que muy, muy contento Tenemos aquí otra de las protagonistas Mi nombre es Gladys Solís, represento a Serviciario del Bolsón también súper contenta de este evento y poder ser partícipe Bien, y otro de los protagonistas también aquí Bueno, mi nombre es Lucas Mateu, trabajo en Augusto y eso, contento de estar participando en el Enviga primera vez que se hace en la comarca y primera participación nuestra y nada, contento de recibir a los chefs que van a venir de distintas partes Bueno, esto es parte, digamos, del equipo que ha preparado no sé si se puede apreciar le voy a pedir disculpas por la desprolijidad obviamente sé que el canal está acostumbrado pero bueno, hoy realmente estamos muy emocionados de todo lo que se ha preparado y obviamente están todos los invitados esperando este momento y bueno, seguramente va a estar dentro de la cobertura de Canal 10 Carlos, la posibilidad de llevar a la zona andina al Bolsón, por ejemplo, este Enviga y también esta alternativa de poder preparar diferentes platos de nuestros chefs, de nuestros especialistas gastronómicos con muchos ingredientes allí de la zona, ¿no? Sí, hay una fusión muy interesante por ejemplo, hay tres chefs internacionales de Costa Rica que vienen exclusivamente a hacer esta investigación y al mismo tiempo a llevarse un poco estos productos a su país y también traen de su país algunas técnicas y productos Enviga se destaca por esta interacción que hay entre cocineros también este costado que nosotros tenemos que es bueno, este viajar con la gastronomía como un puente la verdad que este contacto que se ha hecho entre Perú entre Chile y entre Costa Rica se viene gestando hace seis meses y bueno, va a tener su lugar esos días hay mucha expectativa, va a haber una navegación por Lago Puelo, también se va a cocinar en el laberinto en el hoyo vamos a tener la participación de Cervecería El Bolsón en su reinauguración la primera cerveza artesanal del país también vamos a cocinar en Patagonia Wines que es una de las rodeas que se encuentra en Chubut y también vamos a estar trabajando con diferentes chakras como Chakra Humus, como Vivero Humus y también como Dulcería Cabaña Micó así que va a haber una interacción también con actividades que tienen que ver con el bienestar así que bueno, es una de las antesalas en este caso que vamos a vivir hoy pero bueno, para mostrarles un poco más todo lo que va a pasar esa semana Carlos, gracias por la información felicitaciones nuevamente por poder seguir llevando este envío para el resto de la provincia adiós gracias a todo el equipo de Canal 10 por estar, por acompañar a todos los emprendedores a los productores, a los cocineros el trabajo que hacen es excepcional y les dejo un gran abrazo y una felicitación a todo el equipo que hace posible que no solo la provincia sino toda la región se sienta parte así que le agradecidos somos nosotros Muy bien, allí dialogamos con Carlos Snaimon creador y también promotor de este encuentro gastronómico que recorre y que ha estado en diferentes puntos de la provincia de Río Negro que ha estado recorriendo también otros países y obviamente que en este caso se va a estar presentando en la zona cordillerana o en la zona de la comarca andina